Ojalá nos quiera. Esa, hay que interpretar esa, esa, esa obra, esa obra, al estilo de abuelito. Ok, esa obra quiere decir, esa es la doble personalidad, doble de... ¿De las mujeres de la abuela? Las que no se rasuran. Las que no son lampiñas. Las que no son lampiñas. Esa es la doble personalidad. Las que no se mean. Yo fui la única que me vi en el río. No, 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 buena, ya que me te río. Soy de Luis. ¿Qué más, qué más? Pregúntale a Frida que aquí está. Frida, ¿por qué la abuela es así? Única, única abuelita. Sí, qué onda, va a decir. Frida, dile a Willy que gracias por la hospitalidad. Gracias, bebé. Gracias. Frida, ¿qué consejo les das a las mujeres que estamos solterones? Que te consigan uno. Que cada quien busque su comalito. Que cada quien se busque su panzón. ¿Qué no le decía panzón? Sí le decía panzón. Es que sí. Ella le decía panzón. Frida, ¿por qué la cuela está zapada todo el tiempo? Ay, Plito, first. Thank you, Kike. Frida, ¿por qué nos das mensajes tan erróneos y tan equivocados, tan confundidos? Confundí yo. Los mensajes de Frida son, no son de amor, es una persona que no estaba enamorada, estaba codependiente, ¿de quién? El panzón. El panzón. De Diego.